Estamos aquí a 4.700 metros sobre el nivel del mar y vamos a subir a una altitud de 5.050 metros sobre el nivel del mar. Bueno, pues estando aquí en la montaña de colores, tuve que agarrar el imán, aquí está, recuerdo de Vinicunca. ¿Es una lama? ¿Cómo se llama? ¿No tiene nombre? ¿Cómo? Nos vemos, Yamita. Nos vemos haciendo tan feo, a la altura. Nos queda hasta arriba, hasta la mera punta de la montaña. Y ya está el lugar para tomar fotos, que tienes que hacer toda esta fila de acá, para tomar una buena foto, que salga pues la montaña atrás. Llegamos, llegamos. Vamos de aquí a estampar nuestro pasaporte, ya que ya venimos aquí a Vinicunca. Eso. Eso, wow. Vamos a probar aquí el chicharrón de alpaca, aquí en Vinicunca. Ah, mira el chilito, pico de gallo. Ay, que pobrecita es alpaca. Vamos a ver, chicharrón de alpaca. Buenísimo. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos otro día más. Estamos en Tintinco, aquí en Perú. Y vamos a hacer un tour. Vamos a subir a la montaña de colores, a la montaña Vinicunca. Así que aquí estamos ahorita tomando desayuno. Acompáñanos en esta aventura. Aquí está nuestra minivan, que nos va a llevar. Así que ya estamos listos. Y hace mucho frío. Y hace mucho frío. Vamos a subir a 5050 metros sobre el nivel del mar. Que pues va a estar algo heavy. Sí, va algo heavy. Ya aquí se tomó dos mates de coca para la altura. Y pues tuvimos desayuno, algo tranquilo. Frutita, jugo para que no nos pegue la altura. Así que ya, vamos. Vamos. Mate de coca. Mate de coca. Se tomó dos, imagínense. Lista, vamos. ¿Para qué se habla tanto, no? De la altitud, del clima, de los tiempos, todo aquello. Como se dice en redes sociales, se ha hecho viral. Las personas que están visitando, ya están viendo incluso por reto, por cumplir, por llegar a ese lugar. Pero, aparte que puede ser un reto, hay que tener mucho cuidado. Las caminatas son más o menos una hora y media, lo normal. Bueno pues, ya estamos aquí, ya llegamos a donde se va a quedar la camioneta. Como pueden ver, hay un montón de camionetas. Y aquí vamos a empezar nuestra caminata. Voy a ponerla aquí en el... Estamos aquí a 4,700 metros sobre el nivel del mar. Vamos a pasar nuestra caminata desde aquí. Y vamos a subir a una altitud de 5,050 metros sobre el nivel del mar. Uff, se siente la altura. Vamos a subir más o menos unos 300 metros. Y en aproximadamente una hora y media. Así que, estamos todos bien aquí, abrigados. Todos aquí tienen sus ponchos, sus suéteres de alpaca. Igual como en la laguna de Humantai, van a rentar caballos de ida y de venida. Pero, nosotros nos las vamos a rentar caminando, al clásico, sin caballo. Sin caballo. Así que... Sí. Vamos a pasar al baño. ¿Quieres pasar al baño? Sí. Dale pues. Estoy en cola. Ay, cola. ¿Yo? Sí. Ahí está mi agua, eh. Gracias. Vamos a entrar al baño. Pues ya salimos del baño. Como estuvimos tomando mucho té de coca, me hace digestión, me hace efecto. Y solamente está este baño y otro baño aparte. Voy a tratar de no hablar mucho. Voy a tratar de no hablar mucho, para no usar todo mi oxígeno. A ver. ¿Lista? ¿Listo? Listo. Yo sí. ¿Y la mochila? ¿No traes mochila ahora? Sí. Sí. ¿Listo? ¿Listo? Sí. ¿Listo? Muchas gracias. Así está bien. Gracias. Bueno pues, estando aquí, en la montaña de colores, tuve que agarrar el imán. Aquí está. Recuerdo de Vinicunca. Tenemos ahí la vista, a ese glaciar que está ahí, que dijo el señor que, al paso del tiempo, se está disminuyendo el hielo por el cambio climático. Dijo el señor que hace cientos de años, de miles de años, todo esto estaba cubierto de hielo. A ver, en el camino nos encontramos con estas alpacas o llamas. Llama. ¿Es una llama o una alpaca? Llama. ¿Es una llama? ¿Cómo se llama? No hay nombre. ¿No tiene nombre? ¿Cómo? No. ¿Por qué no tiene nombre? No. A ver, mira. La llama. Aquí, con la llama que no tiene nombre. Nos vemos, llamita. Bueno pues, nos acaban de regalar este dulcecito de coca. ¿Para qué? Para la altura, va. Coca sweet. Tiene la forma del macho picho detrás. Así que, para que no se sienta tan feo, a la altura. Así que, vamos a darle poquito a todo este camino. Así que, hasta arriba, hasta la mera punta de la montaña. Así que, vamos. A ver, aquí de este lado, es el camino de los caballos. Ahí de este lado, y acá arriba, pues de la gente. No sé. Y pues ya, le acabamos de preguntar ahorita a un niño. Que cuánto tiempo nos saltaba. Y dijo que ya casi llegamos a la mitad. O sea, todavía no a la mitad. Pero ya casi. Así que, para más o menos darnos una idea. Aquí vienen los demás caballos. Ahí está. Para los que quieran ir en caballo, ahí está. Y pues desde aquí ya se puede apreciar. Los colores de la montaña. Como amarillito, rojo, así más o menos. Que se alcanza a ver en la montaña. Tenemos que llegar hasta la punta de allá arriba. Así que... ¿Qué amor? ¿Ya mero? Quédate. Sí, yo sé que ya se quiere rendir. ¿Ya? ¿Por qué es tan rápido? ¿Vamos a la mitad? Yo me siento como enferma y siento que... Pues ya me listo. Ya casi vamos a la mitad. Así que ya nos vemos allá arriba, en la montaña. Venimos, llegando. ¡Vamos! 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 Y dice que hay chicharrón. Un chicharrón. Un pasaporte aquí. Claro que tenemos que tener la estampa de aquí de Vinicunca. Mucho viento. No sé cómo se va a escuchar. Pero bueno, lo logramos, lo hicimos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Vamos! Un saludo. El de ellos va a ser aquí, y el mío aquí. ¿Y a dónde más? ¿Para qué es esto? Estampar el pasaporte. Estampar el pasaporte. Bienvenido por aquí. Y aquí vamos a estampar nuestro pasaporte, ya que ya venimos aquí a Vinicunca. Mira nomás. ¡Eso! ¡Guau! Yo quiero otro. ¡Gracias! Dos. Ahí está. Estampar el pasaporte. Estamos de Machu Picchu y de Vinicunca. ¡Gracias, gracias! Ya estamparon aquí nuestros pasaportes. ¡Guau! De Machu Picchu y de Vinicunca. Ya. Y solamente tres soles, ¿verdad? Tres soles, seis soles por los dos. Podemos decir que ya venimos aquí a Vinicunca. Sí, porque ya no quiero volver a subir. Está pesada la comida. Así que ahorita vamos a comer chicharrón de alpaca. Vamos a buscarlo. Creo que acá lo ven porque huele como a chicharrón, ¿no? Ok. Sí. ¡Oh! A ver, pues estamos aquí en la montaña de colores en Vinicunca. Y vamos a probar aquí el chicharrón de... ¿De qué? De alpaca. Vamos a probar aquí el chicharrón de alpaca y el té de coca que está aquí. A ver, ¿cuál es el té? ¿Ese? Ahí está, mira. Ahí está el té de coca. Y mangamón, papales, mamales. Vamos a probar aquí el té de coca por la altura. Estamos a 5,050 metros. Sí, gracias. Mira. Soy del mar. Eso, a ver, a ver. ¡Órale! Vamos a probar aquí el chicharrón de alpaca. Se apagó. Se apagó la lumbre. Y un poco coca. A ver, por aquí coca, bro. ¿Eso qué es? ¿Papa? 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 Ahí está la papita ahorita. Vamos a probar aquí el chicharrón de alpaca. Ahí está, mira nomás. Chicharróncito de alpaca. Aquí en Vinicunca. Ah, gracias. Aquí, aquí sí. Bueno, amor. A ver. Aquí está tu chicharrón. No, tú lo vas a probar. No, tú también. ¿Qué pasó? Ah, mira, chilito. Pico de gallo. Pico de gallo, mira. 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 Pico de gallo. Y tomate, yo creo. Gracias. ¿Para que aguanta? A ver, pruébalo, 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 pruébalo. Ay, es que pobrecita es alpaca. Bueno, tenemos que probarlo, a ver, aquí lo vamos a ir. A ver, vamos a probarlo. Lo voy a probar así solo. Así solito, a ver, chicharrón de alpaca. ¿Qué sabe, como carne o qué? ¿Sabe? ¿Sabe como a res? ¿Como a carne de res? ¿Chicharrón? Almo gris sí es y nos están haciendo chachullo. ¡Mucho bueno! ¿Qué tal? ¿Está bueno o no? ¿Tú que eres carnívoro? A ver, sí, yo sí, yo sí me lo voy a comer. Pues aquí vamos a probar chicharróncito de empaca. Ahí está la carnita. Ah, huele, huele bueno, huele bueno. ¡Sabe buenísimo! Yo soy carnívoro y para mí es una delicia. Tenemos aquí papita. Mmm, mmm, mmm. Y nuestro pico de alco. Mmm, mmm. Ya me caen, papá. ¿Tiene papá? Sí, sí, pero chiquitito. ¿Papá? Sí, está bien caliente. Está bien caliente. Ok. Así que, aprovecho y saludos desde Vinicunca. Ya estamos bajando de regreso la montaña de Vinicunca, la montaña de arco iris o montaña de siete colores. Así que, más o menos una hora de regreso. Así que vamos a dejar aquí el video. Y nos vemos allá abajo en la, en el camión, en la van. ¿Ok? Bye. Bye. Hola a todos, ¿cómo están? Ya estamos aquí de regreso. Donde empezamos, de hecho. El restaurante es donde venimos a desayunar. Es también el restaurante donde venimos a comer. Es parte del tour. El tour, pues, te recogen en tu hotel o en tu Airbnb, donde estés. Te traen a desayunar. Te llevan a la montaña de colores. Te traen aquí de regreso. Y te regresan a Cusco. Por si tienen preguntas, el tour lo agarré por Civitatis. Ahí hay muchos tours de cualquier parte del mundo. Y están bien buenos. Así que, bueno, espero estuvo bueno. Igual el de la Laguna Humantay. Y el de Walking Tour, también de Panamá. Igual lo agarré por Civitatis. Y, pues, estuvo súper bien la compañía. Esta se llama Chuyos Travel Perú. Estuvo súper bien. Nos recogieron, te digo, en la mañana. Y nos llevan a comer, desayunar y todo. Y nos regresan a la Airbnb. Así que, pues, bueno, pues, hasta aquí vemos este video. De aquí de la montaña de colores. La montaña Vinicunca en Cusco, en Perú. Nos vemos en otro día. Un otro video. Bye. Bye. Chuyos. 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 Gracias.